Espectacular tío, espectacular Vale, vamos a ver el game 2 Que es en Golden Aura Sí, Maru estaba a dos bases full all in Provocado por el daño económico inicial Que le había hecho Max Pax Si no, no juega así yo creo Insisto Una cosa, hay que diferenciar entre el Terran Que de cero sabe que te va a ir a un all in de dos bases Y el Terran que elige eso según como va la partida Eso lo hace mucho Byun y Maru Bueno y Kure también Son Terrans muy agresivos y a mi me gusta Creo que es lo correcto El Blink Stalker a dos bases se sigue manteniendo Sí, sí, sí Yo creo que Blink a dos bases es una barbaridad Enki ahora mismo De hecho creo que es más meta que antes Porque abren a Ciclón muchas veces El Ciclón es mucho más débil contra Stalkers que antes Por lo que corre, por el rango El Prisma, no lo pillas como antes Yo de verdad creo que el Blink a dos bases es una locura Incluso un all in de 6 Gate Blink o algo así Me parece más locura incluso que antes A mi me parece muy loco como está el metagame ahora El metagame de momento parece que sí es un poquito más favorable a Protoss Vale, parece Los mapas sin embargo no A ver esta GSL Que además lleva 6 Protoss, 5 Terran, 5 Cerr si no me equivoco o algo así O 5-4 o algo así A ver esta GSL que tal los Protoss Porque es la primera vez que tengo de verdad esperanzas en que puede ir bien Vamos a ver que tal, vale Vamos a darle a por dos un poquito al principio Aquí vemos un bloqueo de natural Cealot Lo ve Cancela, ojo eh Cancela el Cealot Y con esa sonda ha scauteado La fábrica Y la tercera la mete directamente en la Alocerj Lo que ha hecho es Alocerj, vale Mi natural ahora va a ser la tercera Si vas a Blink o a Stargate Que tiene mucha movilidad No tienes mucho problema Si vas a Robótica Y te has alejado tanto a la base Si es difícil, eh Muchísimas gracias Enki, eh De corazón Prometo hacer los mejores análisis posibles Para que los disfrutéis todos, eh Tú el primero Gracias, eh De verdad Ahí vente un adepta Vale La sombra del adepta huye Y mete el cuerpo físico del adepta También se puede hacer al revés Está guay meter el cuerpo físico del adepta Porque da más visión Que la sombra, vale Él quiere Lo que ha querido ver Es que no había expansión, vale El Terran está De momento Esto es un 1-1-1, eh Es un olina a una base Fijaros Ha ido a Stargate Fijaros, eh Qué importante esto Ha ido a Stargate Ha scauteado que el Terran No tiene expansión Puede estar aquí escondida O aquí detrás Sí, pero no lo sé No hay expansión Ya debería de haberla Y en vez de meter Fénix Oraquels Que son más De Harash Y de Scout Del tirón Voidraise Es decir Inmortals Es lo mismo, vale Corta la producción de sondas ¿Cuántas veces os he dicho esto En mis guías, chicos, eh? Si tú ves el Terran A una base Corta la producción de sondas Y cuando veas que ha expandido Ya retomarás, eh Más gates Una batería aquí Otra batería aquí Y a defenderse Y cuando Si ves que te sobra mineral Estás produciendo unidades Continuamente Estás usando tus warpeos O lo que sea Y te sobra mineral Puedes Puedes usarlo para sondas, ¿vale? Pero tienes que priorizar Las unidades Por encima de la economía En esta situación Aquí vemos el push del Terran Muy flojito, eh Drop de minas Ah, pues no va a pusear al final Ha salido a asustar Un poquito a medio del mapa Esta adepta que se ha colado Drop de minas Con este alf Sin este alf Ese es el mejor split Que puedes hacer como protos Contra cuatro minas ¿Vale? Y además Las pierde las minas A cambio de tiempo de minado Y seis sondas Bien Ni bien para uno Ni mal para otro, eh Bien Oh, oh Dios, Dios, Dios Por favor, dime que lo ha visto Vale Así que no hay este alf De acuerdo Otro drop de minas Por otro lado Muy atento, Max Pax Ah, y ahí tenía que haber perdido dos Ha sido un mal split Pero al menos no ha perdido Una línea de mineral entera Sale a contraatacar Regala un montón de marines Aquí el Terran Y ahora no tiene nada Para defenderse, eh No tiene nada Para defenderse el Terran Ahora mismo Oh, qué buena, tío Lo bueno de tener aire Esto Los drops Si entran, mueren Esto es lo único Por lo que me gustaría A veces saber jugar Stargate contra Terran Un Fénix Para levantar las unidades Que van huyendo Qué cabrón, macho Adiós, tanque Adiós, ciclones Jeje Partida muy rara de Maru Es una partida muy rara de Maru Elige hacer una especie Como de 1-1-1 Y en vez de tirarse a saco A intentar pushear al Protoss Mete un par de drops de minas Mientras expande Súper tarde, la verdad No sé exactamente Qué ha sido Pero En mi opinión Estas de las partidas Más difíciles Que puedo analizaros Yo creo que aquí El Terran ha sido un poco Billorderlos Contra el Protoss ¿Vale? Si el Protoss llega a estar Haciendo robótica o Blink Yo creo que hubiera sido Más fácil para el Terran Pero justo con Stargate Era de lo peor Que te podía pasar Creo, eh Es difícil leer Vale, vamos a ver la última Y luego seguimos jugando ¿Vale, chicos? Oceanborn Vamos a poner la visión De Max Pax Un momentito Vamos a ver qué hace Pone las cámaras Le voy a dar caña Un momentito Hasta que al menos Metalgate y eso Gas No scoutea en esta, eh Aquí no hay scout Vale Vale Que scout más tarde, tío No scoutea con gas Scoutea un poquito más tarde Cuando ya ha saturado La línea de mineral, creo Core 20 Core 20 Nexo 20 Core 20 Nexo Vale No Así Es que ha empezado un Cealot ¿Os habéis fijado en este detalle? Lo ha hecho todas las partidas Max Pax, eh Fijaros Empieza un Cealot ¿Vale? Empieza un Cealot Y cuando llega la sonda a scautear Lo tiene medido, eh Llega la sonda a scautear Y según lo que scautea No estoy en la mente De Max Pax, ¿vale? Cancela este Cealot Y yo creo que lo cancela Cuando no hay expansión abajo Que jarasear Él ha visto que el Terran Se ha chapado No va a hacer la expansión abajo Y sabe que este Cealot Es absurdo Es inútil Ni hay barraca en proxy Por lo que el Reaper No va a llegar más pronto De lo normal Ni hay nada abajo Jaraseable con ese Cealot Lo cancelo y ya está ¿Vale? Pero él ya lo tenía empezado Por si acaso, ¿vale? Recordar que cancelar unidades En cola de producción No te castiga No es como cancelar un edificio No te quita parte del dinero Que cuestan, eh Entonces meter una unidad Y luego cancelarla Es gratis, ¿vale? Se queda por aquí Scauteando un poquito Él sabe que al minuto 2 Sale el Reaper Y se va Se va el 1.50 Vale Expandiendo estándar Ha hecho 20 core 20 nexo Un adepta primero Como siempre Adepta primero Para ir hasta el fondo Y escautear, ¿vale? Creo que cuando el Terran Se ha chapado Y no tienes información ¿Vale? Fijaros Cuando esta es toda la información Que tienes del Terran Unas vueltecitas con la sonda Para ver si hay proxy Cerca de la base del Terran Es decir Te está asustando Pero en realidad Se va a volver con el proxy Luego a base O cosas así Y la Adepta Para ver si está expandiendo O no por delante Creo que es muy importante Ya luego por detrás Los Stalkers Y lo que necesites, eh Y el Terran Que efectivamente Ha abierto a doble gas Está haciendo fábrica Reactor Y esto sí es una build Mucho más estándar Por parte de Maru, eh Esta sí es la build Doble gas más típica Quizás Adepta Después del Adepta Stalker Ahí localiza el Reaper Le pega un golpetazo Y ahora ya va a ir a scautear Porque sabe Que puede perseguirle un ratito Y además el Stalker sale después Ah, pues no Se va a esperar un poquito A que el Stalker Esté más acabado, ¿no? Para no llevarse daño Stargate, eh Dos partidas a Stargate De Max Pax A mí mi estilo favorito Es el primero, eh El de la primera partida Creo que es el estilo Más chulo que hay Pero Pero esto Si sabes manejar Stargate Está muy bien Contra estos Terran Y fijaros como ahora El Terran dice Mira, a lo mejor Se me muere el Reaper Pero yo quiero scautear La tecnología, eh ¿Habéis visto Cómo está moviendo el Reaper? Por eso yo cuando vacilo En plan de broma Contra alguien en 5.000 4.000 de MMR ¿Vale? El Reaper No quiere hacer daño Si se encuentra daño gratis Va a intentar matar una sonda Claro Pero el Reaper quiere scautear Ha entrado para ver Qué tecnología tenía Y si lo puede salvar Lo va a salvar No es el caso No pasa nada Pero el Reaper Ha hecho su cometido El típico Terran Que te sube, te entra Te para aquí el Reaper Y te empieza a jarasear Para ver si te mata una sonda Ay, forzando Ay, mira como me creo Mira como me creo Y no te has cauteado Ni siquiera el pilón más cercano Es un error grave ¿Vale? El Reaper scautea Y si se encuentra daño gratis Lo disfrutas Pero el Reaper es para scautear Empieza con Fenix ¿Vamos a ver un Fenix robótica? En esta partida ¿Fenix robótica puede ser? Contra doble gas Drop de minas Es cojonudo haber ido a Fenix Segundo Fenix Robótica Ahí está Stargate Robo Este es el Mech Protoss Como yo lo llamo Sin unidades de Gate Todo hay Producción de robótica Producción de Stargate Vendetta Muchas gracias por la Raid Compañero Estamos analizando un Un Maru contra Maxfax Y ahora jugamos Un poquito de la Ter ¿Vale? Le cancela la tercera al Protoss Solo hay dos o tres unidades ¿Vale? Fijaros, eh Tres unidades de Gate Que son las que han salido Antes del Wargate Prácticamente Una más quizá Battery Muy importante tenerla siempre Fenix Hasta que salga el Immortal Y con el Immortal Ya yo creo que puedes Lanzarte un poco más Ahí está Yo creo que aquí ya Te puedes atrever un poco más De hecho, fíjate Maru lo sabe y se va Del tirón, eh Maru lo sabe Y se va Del tirón Con todos los nicks Que tiene Lorem Sería una posibilidad Papagamer Vale Con los Fenix Todo el rato Scouteando Mira, una minita Que me he encontrado La maravilla del Fenix Es que no muere De un golpe No muere De un golpe De la mina Entonces puedes Suicidar un Fenix O bueno No suicidarlo Pero dejarlo en rojo Te comes la hostia De la mina Y la levantas Bien de daño económico Ahí Ha ido a ver Si podía foquear Un poquito por delante No sé si lo va a hacer Al final Parece que no Mientras mete su tercera Producción de sondas Todo el rato Twilight Forja Para hacer ahora Más uno con blink O más uno con carga Seguramente Y fijaros como sale A pokear con el primer coloso Levanta el 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 tanque Tío Escuchad Espera, espera, espera Mirar este movimiento A cámara lenta Esto lo intento hacer yo Tres veces Y tres veces Me explota el ejército Mirar este movimiento A cámara lenta De Max Vax Por favor A cámara más lenta A velocidad normal Lo voy a poner Espera un momento Que llegue Vamos a por aquí Mata El vikingo Fijaros Por favor A velocidad normal Lo vamos a poner Fijaros Se mete Cuando ya van a entrar Las unidades Entra con los fénix Levanta el tanque Fijaros eh Levanta el tanque Y cuando ya ha levantado El tanque Kiliquea Yo creo Vale En vez de atacar Al tanque Que es lo que está Por delante Y tus unidades Irían a atacar Al tanque Kiliquea Sobre el raven ¿Veis? Mirar el raven Matar ese raven Es fundamental Porque ya no te puede Anular el coloso No te puede quitar Armadura Este movimiento Lo intentamos hacer nosotros De levantar click No se que tal Mientras manejas a la vez Este ejército A la vez que este Porque son dos hotkeys Diferentes Nos automatamos El ejército Treinta veces Los que estamos aquí Yo el primero Va a intentar pokear Un poquito Pero ya está Poco más Parece aquí Además fijaros Que tampoco se ha quedado Mucho tiempo eh Ha levantado el tanque Ha matado el raven Y se ha ido Sin matar el tanque siquiera Porque había mucho marine debajo Y hubiera regalado Tres o cuatro fénix Tampoco quieres eso eh Vamos a ponerlo a por dos Otra vez Parece que el protos Ya se va Colosos Lanza Más uno con carga Para ser agresivo Y teniendo ya El antiaire de los fénix Más uno y carga Me parece la transición correcta Segunda forja Ahí está la El tercer coloso No sé si va a meter Alguno más Prisma Para ir a atacar ya Los fénix Dando vueltas Todo el rato Para ver si escautea Para ver si el terreno Sale de base Para ver si se encuentra Una unidad despegada Y la puede matar Cuarta base Saliendo el 1-1 La carga ya termina Ahí está Vale Empezamos con la fiesta El terreno en mitad del mapa El protos Bueno, ha conseguido Dropear los 4 CEAS Fijaros, eh Fijaros, fijaros esto Fijaros esto Fijaros esto Es que es Es que es una barbaridad Lo de Max Pax es El mejor jugador Para mí Es el mejor protos del mundo Haciendo esto concretamente ¿Vale? Sabéis que yo soy muy hater De Max Pax Por lo de que no se sepa Su identidad Nunca lo he escondido Pero no tengo ningún problema En deciros Es el mejor protos del mundo Haciendo estos movimientos Se encuentra el terreno En mitad del mapa E inmediatamente Te mete Un Prisma Cealots a una base Cealots a otra Tres puntos de ataque Diferentes al terreno Es Maru, eh Maru Ahora mismo Aquí Le está explotando la cabeza A Maru Tú imagínate que esto Se lo haces a un tío De 5000 de MMR ¿Vale? Ahora el objetivo De Max Pax Con todo el daño económico Que está haciendo por base El único objetivo De Max Pax Ahora mismo Es defender este push Defender este push Que con el ejército Que tiene el Terran Yo creo que si Si hubiera hecho mejor A lo mejor Podría haber ganado Vamos a verlo ¿Vale? Yo creo que Max Pax Le tiene mucho miedo a Perdón Maru le tiene miedo A Max Pax En estas partidas Por alguna razón Le tiene demasiado respeto Este ejército del Protoss Era bastante matable Por esto del Terran Bastante matable Y solo quedan Tres o cuatro Quedan cuatro Fenix amarillos No hay tanto Además les puede tirar Un EMP Para que no Y ya ha dado tiempo A que salga la primera bola Buen bolazo el primero Le mata la tercera Ah bueno Le mata la tercera Al Protoss Ojo eh Y aquí a lo mejor Con todo el daño Fíjate Fijaros Es que mirad esto Es que no ha parado O sea 23 trabajadores Fijaros El momento En el que el Terran Ha salido a la mitad del mapa Y el Protoss Ha decidido tirar 10 Thialots Divididos en tres bases En ese movimiento Ha ganado la partida Porque es que Sigue habiendo Movimientos de VCs Que no están minando Sigue matando VCs Todo el rato Vale Se le siguen muriendo Unidades al Terran No solo ha matado 25 VCs Es que ha matado Un montón de unidades Que iban saliendo De los Rally Points Es una locura Creo de verdad Creo que con todo el daño Y con todas las unidades Que ha tirado el Protoss Por detrás El Terran Por favor Lo que digo siempre Vale Verlo desde fuera Es mucho más fácil Que jugarlo en el momento No soy yo nadie Para decirle a Maru Cómo jugar Por favor Visto desde fuera Intentando analizarlo Con los números Delante mía Creo que el Terran Aquí podía haber sido Más agresivo Y podía haberse permitido Incluso matar al Protoss Vale Pero es difícil de ver Es difícil de leer En mitad de la partida Digo Muy Cealot heavy Vale Los Armies de Max Packs Esto les pasa mucho Que tiene mucho Cealot Siempre Arcontes Que contra Ghost Es malísimo Eso Se encuentra unas Medics Por ahí Eso es muy buena suerte Para él Y ahora ya empieza El baile de los Disruptor Empieza el baile De los Disruptor Fijaros esto Que lo hacemos poco Los Protoss Cuando llevas Observers Con tu Army Plantas uno Donde no haya torretas Vale Esto es un Ascensor Y eso Para usar bien Los Disruptores Dios Vale Ya le ha matado Con un buen Scanner Ahí Fijaros El otro Observer Fijaros Ahí Pues te lo planto aquí Y está sacando más Lo importante De tener Observers En esta situación Chicos Dos Ghost muertos Con esa bola Dos Marauder Otra pelota de Bio Todo esto Es Darle la vuelta A la tortilla Porque con el PUS Con el que Max Max Ha perdido la tercera Yo creo de verdad Que el Terran Podía haber ganado Pero le ha hecho Tanto daño económico Al Terran Que al no cerrar La partida En ese momento Se ha rehecho Mucho mejor el Protoss Habéis visto O sea tenía Fijaros Sigue por encima De Curros El Protoss Todavía Y eso Que el Terran No ha parado De producir Fijaros la diferencia De Supply Cuando era el Terran El que estaba Por encima Hace un par de minutos O tres ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás? El parche bien A mí me está gustando Lo que no me gustan Son los mapas Los mapas Me parecen malísimos Pero el parche Está bien El parche está bien No La bola de Disruptor Es la de siempre Lo que se ve más La bola es la misma A Idril Lo que se ve más Es como el área Donde va a explotar Es más fácil Ver Es que Estaba en las notas Del parche Y no recuerdo Exactamente Cómo lo pusieron Pero Tanto la línea De la De la explosión De las minas Como El aura De la explosión Es todo como Mucho más fácil Los bolazos Del Ravager Se ven mucho más claros También Todas las zonas Que tú puedes Mícrear contra ellas Las minas Los Ravages El Disruptor Es como más visible Pero es el mismo área Es el mismo daño Todo ¿Vale? Tasa Dar Mil gracias Por ese nivel 1 De corazón Mil gracias Tío Pero de verdad Mil gracias Seguimos aquí Chicos Aunque esta partida Ya acaba Y vamos a jugar Un poquito de ladder Muchas gracias Aquí estáis más de 50 60 personas Gracias de corazón A todos Y aquí ya Pues es que se ha acabado La partida Chicos No hay más Además esos vikingos Ya sin colosos Tampoco son Son gran cosa Fijaros que Max Pax Que lo sabe Está produciendo De sus robóticas Disruptos de dos en dos Sacando más mejoras Unidades de gate Empezando unos archivos Perdón Unos templarios Tétricos ¿Vale? Porque esto en late game Contra Terran Para saltar Lejarasearles Dios Sobre todo cuando el Terran Está mal de economía Y bueno Aquí vamos a ver Cómo acaba la partida ¿No? Seguramente El Terran cagao Claro O sea Es que tirarse Contra un Protoss Que sabe usar Los Disruptors Ojito Fijaros cómo ha spliteado Los Zealots Para baitear las minas Otro buen bolazo Ese bolazo Es demasiado bueno Ese bolazo Ha sido demasiado bueno Muy bien retirados Los Zealots ahí Otro bolazo Demasiado bueno Tenía lag ¿En qué servidor Estaban jugando? Porque creo que Maxpax tenía lag aquí Yo creo que esto Lo juega Maxpax En su GSL En Corea Y no se come De esos 5 o 6 bolazos Que se ha comido Se come uno como mucho Maru no se come esos bolazos Estaban jugando en En otro servidor Seguro Si es Europa Contra Corea Que estarían jugando En Américas Seguramente O sea Maru tenía lag Seguro No me lo creo Vamos No me lo creo O sea Maru es mucho mejor Que lo que estamos viendo aquí Hoy se encontraba mal Exacto Draco Exacto Vale pues eso Pues jeje Jeje A ver No le quito mérito a Maxpax Porque él también tendría lag En Américas Nivelazo de Maxpax Una barbaridad Hacerle un 3-0 Al mejor terran del mundo Es una puta locura Vale Pero Maru Le pasa siempre eso Maru es El mejor jugador del mundo De todas las razas En su casa Pero cuando sale de casa No siempre consigue ese nivel Muy bueno Muy bueno Mil gracias a Enki Por habernos permitido Hacer este análisis Y ahora ya si Nos ponemos con Con lader Vale chicos Adiós